Bueno, voy a demostrar que políticas van a beneficiar a nuestro pueblo, ya lo están haciendo en varios países de América Latina y es pura pinche mentira eso de que Peñanieto va a cambiar las cosas, todas esas son puras pinche mentiras, es puro bluff, las pensiones, todo eso que quieren hacer ya lo venía haciendo Fox, que copiaron mal, son ideas y propuestas de Andrés Manuel que hizo en el Distrito Federal, pero eso vale madre, lo que realmente importa es quién va a combatir a la oligarquía, a esas 30 familias que controlan todo y los ves ahí, hay un empresario que controla todas las cadenas de los Oxos, hay un empresario que le entregaron teléfonos de México y otras empresas que ya está acaparando, es de los más ricos del mundo, es Carlos Slim, está Salinas Pliego con sus bancos, con todas sus propiedades y están concentrando la riqueza en unas cuantas manos, está Emilio Azcárraga que tiene hasta equipos de fútbol, casas de apuestas, televisoras, están metiendo el negocio de Yusacel, bueno, es una élite, un grupo compacto que ya tiene mucho poder, el Estado ya es muy débil contra ellos, entonces para poder hacer políticas que beneficien a nuestro país, primero necesitamos un presidente patriota y nacionalista que se enfrente a esa oligarquía, si con Carlos Salinas de la Madrid y todos esos pinches presidentes corruptos entregaron, privatizaron empresas estratégicas del Estado, pues entonces hay que recuperarlas, tiene que haber una política diferente que nacionalice los bancos por decir que fueron entregados, tienen que venirse otra vez para el pueblo de México, así que diga si realmente va a cambiar las cosas Peña Nieto, porque yo sostengo que son puras pinches mentiras y les puedo callar a cualquier cabrón que no va a cambiar eso, eso va a seguir igual, entonces por decir, en Bolivia Evo Morales nacionalizó cuatro empresas, dos españolas que se encargaban de la distribución eléctrica, tenían tal, todo el control, más del 70% de la distribución eléctrica, les dijo Evo, ¿sabes qué? ya estuvo bueno, no pueden tener este pinche control, en Bolivia hay un presidente nacionalista y la electricidad es de los bolivianos, no de los españoles y aquí se va a nacionalizar esa pinche empresa y la nacionalizó, está Cristina de Argentina que nacionalizó el petróleo, que estaba en manos de Repsol y se llevaban toda la ganancia del petróleo, fíjense unos cuantos magnates y le dijo ¿saben qué? el petróleo es argentino, no es de ustedes, a chingar a su madre váyanse de aquí, es lo mismo, lo hizo Lázaro Cárdenas en el 38, las oligarquías siempre han existido en todos los países del mundo, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, necesitamos un presidente que se enfrente a ellos, no que sea palero ni empleado, entonces cuando ustedes vean políticas que se enfrentan a estos pendejos, entonces realmente vas a decir ah, está cambiando las cosas, porque el fondo monetario le dice al presidente de México, sube los impuestos, son las recetas que mandan, sube la gasolina, sube el gas, no subas el salario mínimo, tenlo así bajo, porque te va a caer inflación y que la chingada, es lo que dicen los gringos para sostener sus empresas y sostener ese modelo que beneficia a unas cuantos cabrones, pues para que me entiendan, entonces estamos sometidos a eso, a las recetas del fondo monetario, en América Latina ya un chingo de países los han mandado a chingar a su madre y de volada crecen las economías, se hacen más igualdad, se hace una democracia en la economía, no siguen los monopolios controlando, entonces nosotros debemos de entender ese tipo de cuestiones, no andar creyendo en cualquier pendejada, que la reforma educativa, que va a ser el apoyo de la ciencia del 1% del Producto Interno Bruto que mandó Peña Nieto, Venezuela da casi el 3% y Brasil da el 5% en cuestiones de innovación tecnológica y ciencia, pero esa madre se puede dar, hasta cualquier cabrón rata lo hace, hasta si pones al Salinas otra vez hace la misma pendejada, pero no va a tener las agallas para enfrentarse al poder económico, porque ellos son parte del poder, entonces eso hay que entenderlo claramente así, que políticas van a beneficiar y que es el perfil del presidente, pues si este presidente espurio, es un perfil zarra, así no sirve, no tiene el perfil nacionalista y patriota para defender el petróleo, para combatir los monopolios, para generar una verdadera igualdad entre los mexicanos, elevándoles el salario, gasolina barata, realmente hacer un programa de desarrollo, no lo tiene el viejo, es pura pinche mentiras, Televisa va a seguir con su poder, Bimbo va a seguir con su poder, el Walmart, los tratados de libre comercio, no tiene las agallas para mandar a chingar a su madre al tratado de libre comercio, ni nacionalizar la banca, ni nacionalizar empresas que fueron entregadas en el sexenio de Carlos Salinas, con Fox, con Calderón, con Cedillo, eso es nacionalizar, recuperar toda la riqueza que se la llevaron unos pinches cuantos, unos cuantos magnates hijos de su puta madre, entonces mientras tú sigas sin leer y manipulado, pues no vas a servir, yo te voy a demostrar unos videos de Hugo Chávez, varios, para que entiendas que esto no lo va a hacer Peña Nieto y esto es lo que necesitamos en nuestro país, que te dejen de satanizar con pendejadas, que es autoritario, no se es autoritario, es defender al pueblo y combatir la oligarquía, así se llama cuando se combate, yo lo haría así, igualito, si tuviera el pinche poder no me tocaría ningún pinche corazón contra estos hijos de su puta madre, entonces esto es lo que tú tienes que entender, déjete pendejadas de reformitas culeras, tienen que combatir a las 30 familias, quitarles el poder a chingar a su madre para que haya igualdad en nuestro país, les deseo que lo vean, lo analicen y ojalá se recupere Hugo Chávez, yo soy, yo soy un fiel admirador de Hugo y lo digo abiertamente porque no me da vergüenza seguir a este personaje histórico en nuestro país, han habido muy pocos, yo digo que es uno de los que van a dejar huella en nuestra historia como uno de los más patriotas líderes en el mundo y ojalá se recupere porque sería lamentable perder a este gran personaje que inspira a jóvenes a luchar, porque él sí inspira de forma radical a enfrentarte al poder, entonces mi inspiración, me inspiro en muchos líderes, Simón Bolívar, en muchos, pero también me respiro en gente que hoy vive y uno de ellos es Hugo Chávez, le deseo que se recupere y estamos pidiendo por él, ojalá y ojalá chequen los videos porque es importante que analicen. Saludos. Auxilios del Banco Mundial, Venezuela teniendo tantas riquezas, ah, pero las riquezas nuestras se las llevaban como un gran vampiro que teníamos ahí, comenzando por la riqueza petrolera, el Banco Central no era independiente, dependía del Fondo Monetario, las políticas económicas del gobierno las dictaban en el Fondo Monetario Internacional, si es que conmigo trataron de hacerlo, yo fui una vez a la sede del Fondo Monetario, más nunca me invitaron, por supuesto, por lo que les dije, yo fui al Banco Mundial, igual, Venezuela está resuelta a ser independiente, y hoy nosotros no dependemos pero ni para un centavo de auxilio de ni del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni de ningún poder extranjero. Quienes venían aquí era a imponer condiciones, a imponer leyes, a imponer políticas, la privatización, por ejemplo, de PDVSA, eso estaba listo, y eso lo tienen en los planes, los rescuálidos, esto, lo que pasa es que no lo dicen. Bancos de Venezuela, públicos y privados, o financian ustedes, de verdad, verdad, como tienen que hacerlo, la producción agrícola o tomaremos medidas, pero ya, ya, o sea, no tienen alternativa, pues. En los bancos públicos, en primer lugar, bueno, son responsables los que están al frente. Y los bancos privados, si no quieren cumplir con la constitución y la ley, bueno, yo no tengo problema, lo repito, de nacionalizarlo, pues. Ven a mí que tengo flor. Pero nosotros tenemos que hacer cumplir la constitución y las leyes de esta república. Ya está lista la expropiación de la empresa esta de vidrio, ¿cómo se llama? Owens Illinois, expropiese. Elías, proceda. Owens Illinois, una empresa de capitales norteamericanos que tiene aquí, año, año, explotando a los trabajadores, destrozando el ambiente allá en, allá en, en Trujillo. Vayan a ver los cerros que han destrozado y llevándose el dinero de los venezolanos. Hágase un estudio de ambiente, Hitcher, todos los daños ambientales. Así que proceda, vicepresidente. Y hay otra lista por ahí, ¿no? Déjalo hasta ahí hoy. Por hoy, hasta ahí. Owens Illinois, expropiese. Mientras tanto, burgueses sigan riéndose, pues. Sigan riéndose. Sigan escribiendo te quedó nuclear, te quedó Illinois. Te quedó nuclear, te quedó Illinois. Sigan riéndose. Sigan riéndose. Sigan mamando gallos, pues. Hagan lo que ustedes crean, burgueses, que deban hacer. Yo llegué aquí a cumplir con un juramento. Y de ese camino no me apartará nada. Nada.